Llevo muchísimos años en esto, soy muy mayor y... ¿A qué te refieres? Que yo era la profesora de baile de fama. ¿Os acordáis? Por supuesto. Tenéis mucho sueño. Buscáis la fama, pero la fama cuesta. No las quiero. No las quiero en mi casa ni un segundo más. ¿Qué cosas tiene usted? Estamos muy orgullosos de ella. Es aquí donde empezáis a pagar con sudor. O sea, algo así decía. ¿Por qué? Quizás divertirá porque a la gente le gusta que le cuenten esas cosas. ¿De veras? ¿Nunca te han interesado ese tipo de cosas? Es un trabajo cansadísimo, pero precioso.